Tú mi muñequita de Ferrafter Pal tú, tú un experto, no master Precioso, una alérgica a látex ¿Cómo lo bate? ¿Cómo lo bate? Tú mi muñequita de Ferrafter Pal tú, tú un experto, no master Precioso, una alérgica a látex ¿Cómo lo bate? ¿Cómo lo bate? Baby, es que me perdí en tus ojos Desde esa noche, mami, me tienes bien loco Whisky, tequila y que no falte la de coco Mami, yo te toco, quítame el antojo Baby, es que me perdí en tus ojos Desde esa noche, mami, me tienes bien loco Whisky, tequila y que no falte la de coco Mami, yo te toco, quítame el antojo Tú mi muñequita de Ferrafter Pal tú, tú un experto, no master Precioso, una alérgica a látex ¿Cómo lo bate? ¿Cómo lo bate? Tú mi muñequita de Ferrafter Pal tú, tú un experto, no master Precioso, una alérgica a látex ¿Cómo lo bate? ¿Cómo lo bate? Baby, es que me perdí en tus ojos Desde esa noche, mami, me tienes bien loco Whisky, tequila y que no falte la de coco Mami, yo te toco, quítame el antojo Baby, es que me perdí en tus ojos Desde esa noche, mami, me tienes bien loco Whisky, tequila y que no falte la de coco Mami, yo te toco, quítame el antojo Mami, yo te toco, quítame el antojo